Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania, como yo sé que es muy difícil mantenerse actualizado con todos los proyectos interesantes que vienen saliendo al mercado, ya que pues estamos constantemente bombardeados con muchas criptomonedas y a veces es complicado saber cuál es buena o no. Es por eso que con estas ediciones de ABC Crypto la idea es compartirte los aspectos básicos de los proyectos con un buen futuro. Y en esta ocasión vamos a aprender todo lo que necesitas saber sobre el proyecto Silica. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y vamos a arrancar esta edición de ABC Crypto explicando rápidamente lo que es Silica. Este es un proyecto nuevo que la semana pasada estuve explicando un poco acerca de ellos y Silica es una moneda de tercera generación que se cataloga a sí misma como la próxima generación, como puedes ver aquí dentro de su lema y la plataforma de blockchain de alto rendimiento que es lo que ellos quieren construir. Entonces, Silica es una moneda, para darte una idea, que está basada en el ecosistema de Ethereum, como la mayoría de estas monedas que quieren crear su propia red, como por ejemplo EOS, Tron, que aquí también yo te he explicado. Silica en realidad es como una propuesta que está tratando de resolver un problema de escalabilidad en el blockchain, sin desconocer el tema de la capa de consenso en el proceso de toma de decisiones, que también es otro problema muy recurrente en este tipo de plataformas, como por ejemplo Bitcoin o Ethereum, que he mencionado anteriormente. Es decir, ¿cómo lograr que precisamente una plataforma pueda lograr miles de transacciones por segundo, pero manteniendo un consenso a través de toda la comunidad en ese proceso de toma de decisiones? Recordemos que plataformas como Bitcoin, pues el año pasado han tenido ese tipo de problemas en no poderse poner de acuerdo sobre qué decisiones en actualizaciones o en mejoras o en expansiones en sus tamaños de bloques se debería hacer. Y este es uno de los problemas que precisamente Silica con sus propuestas quiere dar solución. Entonces, en este sentido, Silica puede lograr miles de transacciones por segundo bajo un concepto que se llama charting, que aquí voy a explicar rápidamente de qué se trata y también con el protocolo bizantino de prueba de fallos que también he mencionado, pero posteriormente voy a explicar cómo esta combinación en este ecosistema, pues puede trabajar de manera simultánea y lo cual es realmente muy interesante. Pero entonces, ¿cómo funciona Silica para lograr precisamente ese alto nivel de escalabilidad? Bueno, entonces Silica utiliza un concepto antiguo llamado charting, pero lo innovador es que nunca ha sido usado en cadenas de bloques de protocolos abiertos. Entonces, para darte, digamos, una explicación sencilla sobre este concepto, es que son como una especie de hojas de árboles, digamos, esta estructura en red funciona a partir de un árbol y en cada hoja de estos árboles se alojan pequeños grupos de nodos que se dividen dentro de la red para procesar paralelamente las transacciones que ocurren desde los nodos y las billeteras. Entonces, de esta forma, no todos los nodos participan en el mismo trabajo de validación de una sola transacción o digamos dentro de un conjunto de transacciones. Y es como si, para darte una idea, es como si hubiera una especialización de cada uno de estos grupos pequeños alojados en estas hojas y cada uno estuviera desarrollando diferentes tareas dentro de este ecosistema. Como puedes ver en esta gráfica, a partir de ese concepto de las hojas, de esta estructura de árbol, entonces cada hoja de estas puede alojar cientos de nodos, los cuales pueden lograr miles de transacciones por segundo. Y es así como en el largo plazo, pues esta idea es tratar de aumentar cada vez más la capacidad de procesamiento de estas transacciones, incluso al infinito. Entonces, en este ejemplo, pues puedes ver como a partir de un árbol que tiene cuatro hojas dentro de esta estructura de esta red, pues aloja 2.400 nodos y cada una de estas hojas, pues entonces dentro de esos cientos de nodos que alojan en cada una de ellas, pues puede procesar miles de transacciones. Entonces eso es como tratar de multiplicar ese efecto y pues poder lograr en el largo plazo al infinito. Solo para darte una idea, digamos que tenemos, por ejemplo, 10.000 nodos, ¿sí? Y cada uno de esos 10.000 nodos dentro de esta red de Silica y a través de esa fragmentación de hojas que te venía mencionando, Silica pues crea, digamos, 10 pequeños grupos o en este caso, digamos, serían como 10 hojas, ¿sí? Y entonces en cada uno de estos, en cada una de estas 10 hojas, pues se pueden alojar, para darte una idea, mil nodos. Entonces, en lugar de pedirle a los 10.000 nodos, ¿sí? Que trabajen en el conjunto de estas transacciones que tienen, por ejemplo, en Ethereum o en Bitcoin. Es decir, que cada uno de estos nodos esté procesando mil, todas las transacciones de Ethereum, por darte un ejemplo, o de Bitcoin, porque la idea es luego interoperar. Silica lo que hace es colocar a diferentes transacciones en diferentes fragmentos, en diferentes hojas. Entonces, si por ejemplo hay un usuario que está haciendo una transacción en Ethereum, otro que, ese mismo usuario luego hace una en Bitcoin, la idea no es darle todo a ese nodo, sino la idea es hacer transacciones en diferentes fragmentos, dependiendo de la dirección de quién hizo el envío y el tipo de moneda. Entonces, estos fragmentos, estos pequeños grupos o estas hojas van a comenzar a procesar esas transacciones de forma independiente y de manera simultánea, mientras aplican el protocolo de consenso que te venía llamando del protocolo bizantino, que ya te voy a explicar un poco más del tema, dentro de las hojas, pues para aprobar entonces este tipo de órdenes. Y ya luego, pues toda la red agrupará las transacciones acordadas en cada fragmento y las va a recopilar, si las va a juntar en una sola entidad y las va a transmitir a todos los nodos dentro de la red. Entonces, de esta manera, pues lo que busca es lograr mejores niveles de eficiencia. Es básicamente como ese tipo de teorías de la especialización del trabajo. Es lograr que dentro de este universo de nodos, cada uno ejecute una tarea específica en cada una de esas transacciones y de esa manera, pues lograr mejores niveles de eficiencia. Y aquí es pues donde aplica entonces ese dicho que dice que divide y vencerás. Entonces, entra por acá, digamos la transacción, la divide en pequeños fragmentos y de esta manera, pues ya luego ellos van procesando el número de transacciones, ¿sí? Otro elemento muy importante es que Silica, pues no aplica totalmente el protocolo o el protocolo de la prueba de trabajo de, por ejemplo, como si lo hace Bitcoin. Aquí lo que funciona es básicamente una mezcla entre tanto el protocolo de la prueba de trabajo, que conocemos como las cadenas de bloques, como puedes darte cuenta aquí en la pantalla. Y luego, entonces, esta red de Silica lo que hace es entrar, ¿sí? Entonces hace una mezcla. Entonces la red verifica su protocolo de prueba de trabajo y dependiendo del envío y la ubica entonces en un fragmento específico dentro de esta red. Una vez que ese nodo, pues ingresa, sí, digamos, a partir de acá, entonces ingresa y pues se puede ejecutar varias rondas de consenso con otros nodos en el fragmento. Este consenso, pues no está basado específicamente en la prueba de trabajo como lo hace el Bitcoin, sino que se basa entonces en el protocolo de fallas bizantino. Entonces la idea es que a partir de ese consenso se pueda lograr entonces una mejor toma de decisiones y un nivel de flexibilidad que permite ejecutar entonces más rápidamente las transacciones. Y esto finalmente lo que significa es que se pueden realizar múltiples rondas de consenso con una sola prueba de trabajo, cosa que no ocurre, digamos, en las cadenas de bloques de Bitcoin. Porque a partir entonces de una sola prueba de trabajo, pues se pueden lograr entonces múltiples tareas y lo cual, pues como te venía mencionando, permite lograr mejores niveles de eficiencia. Ahora hablemos entonces del equipo. Lo primero que hay que decir es que se trata de un equipo real, no como digamos otro tipo de proyectos que falsifican identidades o que pues no se sabe realmente quiénes están detrás de ese tipo de proyectos porque no quieren dar la cara. Entonces, en el caso de Zilliqa se trata de un gran equipo en cabeza de Xing Dong, quien es el CEO y tiene mucha experiencia en blockchain, pero sobre todo en ese tipo de proyectos de seguridad cibernética, lo cual es pues un gran plus que tiene Zilliqa, ya que pues entiende en este momento cómo mantener estas redes, este tipo de ecosistemas, en el caso de Zilliqa, lo más seguro posible frente a ataques de hackers o fallos que pues cada vez son más recurrentes en este mercado como lo vemos a diario. También se destaca la experiencia y el conocimiento de un personaje como Max Cantellía, quien tiene más de 25 años de experiencia en proyectos de emprendimiento, en tecnología y en inteligencia artificial en Europa, los Estados Unidos y Asia. Si realmente estás interesado en este proyecto y además pues en conocer mucho más sobre su equipo, voy a dejar en la descripción de este video el enlace de la página oficial de Zilliqa para que pues ya luego tú hagas tu propia investigación y análisis, ¿ok? Muy bien, entonces ahora hablemos sobre el comportamiento de su moneda, ¿sí? Ya que de pronto estás un poco más interesado sobre este proyecto. Entonces Zilliqa en estos momentos se encuentra pues como la mayoría de las monedas en el mercado, en rojos y tiene una valoración de mercado de más o menos 8 centavos de dólar. Y otra cosa muy interesante es que la moneda en abril de este año comenzó un ascenso muy importante cuando pues casi todas las monedas venían en una caída. Y pues lo interesante es que este tipo de comportamientos pues obviamente están mostrando como el entusiasmo y el interés que ha tenido la comunidad sobre este proyecto. De hecho, yo estoy hoy hablando y analizando en esta edición de ABC Crypto Zilliqa precisamente porque he recibido muchas solicitudes sobre hacer este tipo de entregas puntualmente por este proyecto. Entonces me he dado cuenta que precisamente hay un gran interés por este proyecto tan nuevo porque como puedes darte cuenta arrancó en enero de este año y pues ha venido en un ascenso que ya ahora pues tiene una caída que puede ser muy importante en términos de darte como esas señales de entrada si tú estás interesado en invertir en Zilliqa. Entonces en términos de Ethereum que pues para mí es como lo más importante para analizar técnicamente esta moneda porque como te digo esta moneda está basada en el ecosistema de Ethereum. Entonces en estos momentos la moneda se encuentra en un precio con relación a Ethereum de 17.034 Waze y lo que yo estoy observando es si tú estás interesado posteriormente en invertir en esta moneda pues lo que yo haría en estos momentos es esperar un poco para confirmar mucho más estos niveles de soporte de la caída de Zilliqa y si se ubica más o menos en los niveles de soporte inmediatos digamos de entre los 13.000 a los 14.000 pues yo diría que sería como una buena señal de entrada precisamente porque para el próximo mes para julio se viene el lanzamiento de su propio ecosistema que ahora voy a indagar un poco sobre este tema. Entonces para que lo tengas muy presente si estás viendo como a Zilliqa como una oportunidad en el mediano plazo pero entonces precisamente si estás interesado en ingresar en este mercado pues cómo comprar Zilliqa. A pesar que este proyecto pues es tan joven como te venía mencionando ha estado ganando bastante respeto en la comunidad cripto y esto pues le ha permitido ya a partir de este año en tan poco tiempo ingresar a plataformas de mercados muy grandes, muy importantes como por ejemplo la de Binance que puedes encontrar el equivalente en Bitcoin así como también en la moneda de ellos de BNB y también está por ejemplo Huobi que la puedes encontrar también en Tether también está Qcoin y también pues aquí ya luego digamos puedes ir a CoinMarketCap y en esta opción de Markets pues puedes encontrar en todos los mercados que se encuentra la moneda como puedes darte cuenta acá también en Qcoin o en Idex y en Kyber Network también con sus equivalentes a Ethereum, a Bitcoin entonces si estás interesado pues ya luego puedes ingresar y ver si encuentras la plataforma de intercambio que a ti te gusta utilizar, tu favorita y si puedes entonces adquirir Zilliqa. Ahora, ¿cómo puedes entonces alojar esta moneda digamos en alguna de tus carteras? Entonces todavía no tiene su propia plataforma o su mainnet propio de Zilliqa no está en línea entonces mientras lo hace, lo que yo te recomiendo que como es una moneda basada en el ecosistema de Ethereum pues puedes guardar los tokens de Zilliqa en la mayoría de las billeteras que permiten o soportan los tokens ERC20 es decir basados en Ethereum como por ejemplo carteras móviles como la de Coinomi en Android o la de Jax que también es disponible para celulares tanto de Android como de iPhones a carteras de navegadores web como por ejemplo la extensión de Chrome de Jax también la cartera de escritorios como la de Jax para Windows, para Linux, para Mac y una pues que yo utilizo mucho y que he recomendado de hecho tengo un tutorial que es la de MyEtherWallet y también finalmente pues las carteras de hardware wallets como por ejemplo la de Ledger Nano S y la de Trezor que a propósito pues también tengo un tutorial sobre Ledger Nano S así que pues te recomiendo que si todavía no les he echado un vistazo vea la edición de CryptoClasses para que veas el tutorial de MyEtherWallet de Ledger Nano S y luego tengo otro sobre cómo combinar estas dos billeteras ok, entonces como conclusión puedo decirte que el año pasado surgieron muchas dudas sobre el tema de la velocidad y la escalabilidad en cadenas de bloque como por ejemplo la de Bitcoin y la de Ethereum y es por eso que propuestas como la de Zilliqa buscan ser esa solución y atraer más usuarios que buscan pues mayores niveles de eficiencia y rapidez en las transacciones segundo, Zilliqa ha anunciado que está desarrollando su propio lenguaje de contrato inteligente llamado ZILA que busca evitar los incidentes de hackeos sufridos recientemente en las aplicaciones descentralizadas de Ethereum que pues yo creo que tuviste las noticias cuando surgieron ese tipo de escándalos y finalmente el charting o digamos esta teoría o este sistema de hojas que te estuve explicando y la combinación entonces de la prueba de trabajo con el protocolo bizantino de prueba de fallos y la minería entonces con un lenguaje entonces ahora propio llamado ZILA y entonces blindando pues todos los contratos inteligentes pues parece que entonces ZILA pues está como tratando de adoptar diferentes enfoques dentro digamos de toda la estructura de blockchain que parece pues que teóricamente dentro del papel o dentro de su libro blanco pues se ven muy interesantes pero pues para competir con criptomonedas o ecosistemas como los de Ethereum y los de blockchain que han estado en el mercado ya por varios años Zilliqa en realidad va a tener que demostrar su valor real y cumplir entonces sus promesas además que también obviamente creo que existen otras plataformas de tercera generación como por ejemplo EOS, Tron y Cardano pues que son una competencia segura para ZILICA luego que también quiera mudar entonces a su propio ecosistema a su propia plataforma así que pues por ahora yo veo a ZILICA mucho más como una inversión a mediano plazo ya que pues al tercer cuarto de este año es decir después de julio ellos están anunciando que van a hacer este lanzamiento oficial de su propio ecosistema creo que es una meta pues muy ambiciosa pues si tenemos en cuenta que tiene en realidad muy poco tiempo en el mercado público pero tal y cual como tú ves acá en este documento dicen que efectivamente ellos van a hacer este lanzamiento en el tercer cuarto del 2018 así que pues espéralo porque pues puede ser efectivamente una muy buena oportunidad pero para ser honestos pues hasta ahora ZILICA si viene cumpliendo todos sus anuncios entonces me imagino pues que este no puede ser la sección así que pues lo que te recomiendo es que en estos momentos pues vayas observando como te venía explicando esta caída que está teniendo la moneda recientemente y que ya cuando entonces te indique digamos esos niveles de entrada con esas zonas de soporte que te estuve explicando y pues si tienes digamos un interés pues obviamente puedes entrar porque de seguro cuando se esté acercando estos días de este lanzamiento de su plataforma pues obviamente meramente por el interés que van a tener los usuarios y los inversionistas especulativos pues la moneda va a tener algún tipo de salto que puede precisamente disparar un poco su valoración así que y tú pues puedes aprovecharlo así que pues tenlo muy presente porque puede ser una de esas monedas que efectivamente puede darte algunas alegrías este año cuando pues hemos estado como con un mercado en promedio a la baja entonces tenlo muy presente para tu portafolio espero que toda esta información haya sido gran utilidad para todos especialmente los que me han estado manifestando su interés en este proyecto de Silica estaré muy atento a tus preguntas o comentarios en esta entrega o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania si te gustó este vídeo regálanos un like y compártelo entre tus amigos que te han estado preguntando por este proyecto de seguro pues les va a servir muchísimo este tipo de información ah y no olvides en suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao